César Inostroza La república interpuesto por el Ministerio Fiscal y las representantes procesales de César Inostroza Pariachi y la República del Perú contra el auto del 13 de mayo dictado por la sesión primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que es de acuerdo a lo que se ha determinado en el juzgado central de instrucción número 5. Notifíjese esta resolución a las partes, haciéndole saber que contra la misma ya no cabe interponer recurso ordinario alguno. ¿Qué significa esto? Que como se aprobó en la justicia española la extradición por tres delitos contra César Inostroza para que lo regresen al Perú, ellos apelaron. presentaron un recurso de súplica. Este recurso de súplica ha sido resuelto por el sistema de justicia español y ha negado acceder a él. Por lo tanto, declara improcedente dicho pedido. En consecuencia, queda entonces expedito el pedido de extradición que hace la justicia peruana a César Inostroza. Entonces, lo que hay que esperar es que ahora se decida cuál va a ser el mecanismo para que lo pongan a disposición de la justicia peruana. ¿Lo llevarán a un aeropuerto? ¿Lo subirán a un avión y nos lo mandarán? ¿Así de simple será? No lo sabemos. Más adelante vamos a tratar de conocer cuál es el procedimiento que sigue como consecuencia de esta decisión de la Audiencia Nacional de Madrid, que prácticamente con lo decidido confirma que se viabiliza, que se tiene que efectuar de una vez por todas la entrega de este sujeto perseguido por la justicia peruana y que tiene mucho, mucho que explicar. Muy bien, entonces reiteramos. La justicia española confirma la extradición de César Inostroza. No se le incluye el delito de criminalidad organizada. Se ha desestimado la apelación del Perú y de la defensa del ex juez. Esta es entonces la decisión de último minuto. Bueno, tendrá que venir aquí y tendrá que rendir cuentas a la justicia peruana. Tendrá que responder a todas las consultas que le den, que le hagan los fiscales de nuestro país. La sala penal de la Audiencia Nacional confirma entonces la extradición a Perú del ex magistrado César Inostroza. El pleno de la sala ha acordado mantener la entrega del ex magistrado César Inostroza a Perú por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible del Código Penal peruano, que corresponderían a tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios tipificados en el Código Penal español. No se aprueba en realidad incorporarlo en una investigación por formar parte de una organización criminal, por crimen organizado. El pleno rechaza el recurso de súplica de la Fiscalía, así como el recurso de la representación procesal del Perú, que solicitaban su entrega también por el delito de organización criminal. Del mismo modo, la sala rechaza también el recurso de Inostroza, que pedía que se declarara improcedente su entrega a Perú. Es decir, como se aprueba o se rechaza este pedido de César Inostroza, lo que corresponde de inmediato es la entrega del mismo. La sala descarta que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de Inostroza, ni que haya sido objeto de una persecución política, lo expresa con total claridad, tal y como argumentaba Inostroza en su recurso de súplica. Eso es también importante a resaltar. Reiteramos, la justicia española ha decidido, ha dicho, ha dispuesto que el derecho a la presunción de inocencia de reclamado no sea vulnerado, ni tampoco que él es objeto de una persecución política. La sala también rechaza los recursos de la Fiscalía y del país y del Perú, y en línea con el auto recurrido, descarta que los hechos incluidos en la demanda de extradición puedan encajar en el delito de organización criminal que recoge el Código Penal Español. Los magistrados recuerdan que el tipo penal exige que se den datos objetivos de la mecánica operativa diseñada por ese grupo y organización y cuál fue la participación concreta de cada uno de los miembros. Y esto probablemente es como consecuencia de la falta de argumentos por parte de nuestro país para que se incorpore, de acuerdo a la normativa vigente en España, el delito de organización criminal como una de las razones, una cuarta razón en realidad, para que pueda ser extraditado César Inostroza e investigado por dicho tema. Entonces, ahí está, el tribunal ha entonces tomado ya una decisión. Vamos a ver qué viene a continuación.